Jesulín de Ubrique y María José Campanario parecen estar en la flor de la vida. A cualquier otra pareja la llegada tan repentina de un hijo, y con tanta distancia de los que ya tienen, podría haber significado un auténtico drama, pero este no parece ser el caso. De hecho, hasta da la sensación de que el pequeño Hugo ha llegado para que todos comprendamos cuán consolidado está el vínculo entre sus padres. Ahora mismo, tanto Jesulín de Ubrique como María José Campanario están totalmente ausentes de la actividad mediática. Parece que el niño los tiene tan obnubilados que han decidido dedicarle toda la atención que merece. Claro, esto es algo que pueden hacer, ya que las carreras de ambos están consolidadas y no deben preocuparse cada día por salir a buscar el pan. Pero más allá del escenario antes planteado, lo cierto es que hasta hace unos meses el Espada estaba presente en casi todos los concursos televisivos. Aparentemente, las corridas perdieron fanáticos y ya no se realizan con la misma frecuencia, con lo cual, tuvo que empezar a mirar hacia nuevos horizontes. De todos modos, estamos ante una fecha en la que él y María José Campanario ya sentenciaron cómo serían sus días. Tal como han recogido varios portales nacionales, en el día de ayer se han cumplido 20 años del día en el que Jesulín de Ubrique y María José Campanario pasaron por el altar en una ceremonia que se caracterizó por el hermetismo, todo lo contrario a lo que hacía Belén Esteban en los platós que ya la convocaban. El 27 de julio del año 2002 la pareja se dio el, sí, quiero, luego de haber estado de novios poco más de un año. Jesús Janeiro Bazán, popularmente conocido como Jesulín de Ubrique, es un torero español. Nació en Cádiz en enero de 1974 y últimamente también se dedica a la tertulia televisiva.